¿Qué es el proceso electoral? En un elemento también muy importante para el desarrollo de la democracia en nuestro país. En el caso del estado de Jalisco para sus elecciones locales se ha analizado la posibilidad y en buena medida se van a realizar las elecciones por la vía de urnas electrónicas. Desafortunadamente no se va a poder generalizar dentro de este proceso electoral la utilización de esta herramienta. Pero debemos de meditar perfectamente que una herramienta que si bien es cierto es costosa, también nos puede resolver muchísimos problemas en lo que se refiere a la certeza, la rapidez y la confiabilidad de dichos elementos. No debemos de sentir desconfianza de estos nuevos elementos tecnológicos. Que si bien es cierto podemos enterarnos que el manejo indebido de estos instrumentos puede traer todo lo opuesto a lo que se busca. Si tenemos instituciones y autoridades de las cuales están comprometidas con la legislación y con la democracia no debemos de sentir temor respecto a antes al contrario. La rapidez da certeza. Existen una serie de mecanismos tecnológicos que vienen a ser candados para que la información que surja sea confiable. Ya no lo ha demostrado por diferentes mecanismos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Por tal motivo entonces debemos de confiar en nuestras instituciones y en estos procedimientos. Si es así podemos ahorrar mucho dinero, podemos tener certeza jurídica en la democracia y elecciones muy confiables. Gracias por ver el video.